¡Suscríbete al canal! Dos personas, dos mujeres, tengo entendido que son. Contanos, Tucu, por favor, en qué circunstancias y qué ha sucedido. ¡Ay, Dios! Día, martes, la imagen es impactante, como estabas diciendo, Débora. Dos mujeres que estaban haciendo su trabajo, estaban haciendo tareas de limpieza, fíjate, estaban limpiando la basura, cada una iba con una bolsa en su mano. Este conductor, que al parecer, como decías vos, por algún motivo se distrajo, fíjate que el auto va directamente, ni siquiera en ningún momento hace por frenar, por disminuir la velocidad y las lleva por el aire a las dos mujeres. Fíjate cómo vuelan. Por suerte, el auto venía relativamente despacio y eso fue clave para que ninguna de las dos mujeres falleciera. Es más, milagrosamente solo tienen lesiones leves, salvo una que tuvo una luxación de un hombro, que fue la lección más grave de las dos. Pero volvieron a nacer las dos, tú, curo. Volvieron a nacer las dos mujeres y esto te muestro una vez más. A ver, esto es en Plaza Moreno, para que se den una idea de ustedes. Es pleno centro de La Plata, es como decir Plaza de Mayo, como decir zona y congreso. Son absolutamente transitables. No había ni un gran caudal de vehículos, plena visibilidad acá, evidentemente, o una distracción propia de utilización del celular, que hay que advertirlo siempre, que no, no, es más allá de que en la ley de tránsito esté previsto como sanción, todos muchas veces tenemos esas distracciones con la pantalla, con el sonido de una llamada, es una fracción de segundo, es la vida nuestra o la de terceros. Entonces, no sé si hubo alguna pericia más para saber si fue eso o alguna situación también técnica vinculada con la pérdida de control del vehículo. No hay ningún tipo de problema con el vehículo, es más, este hombre de 49 años frenó, detuvo la marcha, se quedó a asistir a las mujeres, no se escapó del lugar, que muchas veces es algo que lamentablemente es habitual. Reconoció que era responsable porque las imágenes del centro de operaciones y monitoreos eran muy concluyentes, no podía decir, no, se me cruzaron o hicieron algo mal las dos mujeres. Las imágenes por sí solas hablan de la imprudencia, y esto usted decía, de la distracción del teléfono. Uno, si va a 100 kilómetros por hora en un auto, por ejemplo, un segundo que mire ese celular, son 50 metros. O sea, le quería poner esa dirección. Claro, es un montón. O sea, a 100 kilómetros por hora, un segundo que usted se hace así, son 50 metros. Por eso muchas veces uno va en la autopista o en la ruta. La propia y la de terceros, porque no lo dimensionamos realmente. Ni hablar, y no es solamente el problema de la vida de uno, es la de terceros. Tenemos contados casos, sin ir más lejos, recordemos el caso del contenedor que cayó arriba de una mamá y su hijita hace tan pocos días, también en la Panamericana, por la imprudencia de otro auto. O sea, hay que tener recaudos y muchas veces uno hace todo bien y aún así pueden pasar este tipo de cosas. Impresionante. Bueno, nos vamos a Rafael Castillo, si te parece, un hecho al que no nos queremos acostumbrar, pero es la clásica. Una mujer bajando algunos bártulos del vehículo, no solamente se lo roban o intentan robárselo, sino que la golpean. Exactamente. Es más, como hablábamos esta semana con ustedes, es el delito que más creció en el área metropolitana, sobre todo en el conurbano bonaerense, el robo a mano armada de vehículos. En este caso estamos hablando de una mujer que estaba bajando sus pertenencias del auto. Fíjense al principio las imágenes que se acercan, dos de los jóvenes dan como si estuviesen pasando por ahí y de repente se le abalanzan, estaban como agazapados, se tiran encima de esta mujer, la golpean, la tiran, la amenazan y se suben a su vehículo, que por ahí es el medio de trabajo, el único medio de movilidad que tenía esta mujer de Rafael Castillo. Y fíjate la situación de violencia y que ocurre a plena luz del día. Esto es lo que hablábamos siempre cuando decimos conurbano tierra de nadie, porque no hay nadie que te proteja. Perdón la interrupción, pero viste que cuando la golpean se cae la dueña del vehículo y después cuando se reincorpora intenta manotear para evitar el robo como si pudiera contra cuatro hombres armados. ¿Cuántos son? Es que eran cuatro hombres jóvenes, además a cara destapada, que es otro tema también ahí, como si... Pero esa es la impunidad de la que uno dice que el vecino bonaerense está cansado, porque fíjate, esa primero se queda en shock sentadita quieta, después intenta hacer algo porque vos decís es lo único que tengo, si bien es algo material que lo podés recuperar, pero con lo complejo que está toda la situación ahora, que te roben los pocos que tenés. Sí, a lo mejor había alguna pertenencia dentro del vehículo que también intentaba rescatar, no lo sabemos. Sí, su celular. O las llaves de la casa. O las llaves de la casa, aunque más no sea tal cosa, la computadora de trabajo, la cartera, los documentos. Impresionante, la verdad, es el nivel de violencia y el nivel de abandono que sufren los vecinos en la zona de La Matanza, en todo el conurbano bonaerense. ¿No se sabe nada de ellos? No, no se sabe absolutamente nada, el auto tampoco apareció. Muchas veces los autos aparecen cuando contratan este servicio de geolocalización, que uno tiene que pagar, además, por ese servicio. Cuando los delincuentes se dan cuenta que tienen ese tipo de seguimiento, monitoreo satelital, se descartan ese vehículo porque no les sirven, porque los están siguiendo en tiempo real. Pero si no, lamentablemente esos autos los reducen en menos de una semana, ese auto no quedó nada. Hace pocos días incluso... Ahora, Tucu, tenemos que ir cerrando, porque ya está Esteban Trebuch, y no queremos olvidarnos de esta mujer que murió intoxicada en una fiesta electrónica en Córdoba. Entiendo que hubo por lo menos 29 intoxicados más, pero bueno, ya hay un caso mortal. Exactamente. Está la justicia ahora tratando de determinar qué pasó con esta mujer que había llegado desde Misiones con su pareja, una mujer joven de menos de 40 años, había llegado a la fiesta electrónica. Las primeras versiones hablan que los alrededores de las fiestas electrónicas, donde ella compra una pastilla, esto lo dice su pareja, los dos consumen la pastilla, ella termina generando una intoxicación que deriva en la muerte, más allá de otras 29 personas intoxicadas, y lo que hablamos siempre, todas esas pastillas son ilegales, no hay un control, no está la madre detrás diciendo te dieron lo que te dijeron que te iban a dar. Podría haber sido un terroir. Es una ruleta rusa. Claro. Tuku, gracias. Exactamente. Hasta luego. Hasta luego. Muchísimas gracias. Bueno, ya está.